¡Hola amigos, hola amigas! Soy Pesensi y esto es Call of Cthulhu. Hmm, creo que está a punto de pasar algo. Esto es un sitio muy amplio. Pasan cosas en los sitios amplios. Está, desde luego, está a puntísimo de pasar algo, tíos. Y lo vamos a ver. Sí señor. Con nuestra arma super poderosa ha quedado claro que los enemigos normales, mientras reaccione a tiempo, que bueno, en mí es pedir demasiado ya, pero por ahora lo he hecho. Mientras reaccione a tiempo, no pueden hacernos gran cosa, así que... ¿Por dónde bajo sin romperme las piernas? Sí, ya veis. Soy capaz de atascarme en cualquier parte. Simplemente soy seguro. No quiero romperme las piernas. Siempre me rompo las piernas y es una sensación... No es bueno para las piernas de Jack, que se las rompa tantas veces. Un par de veces o tres, vale, pero... No, en serio. Oh, por aquí, ¿no? Por aquí. Vale. Cuidado. Cuidado. Sí, por aquí. ¿Qué va a pasar? Tenemos que ir por ahí, ¿verdad? Estamos llegando a uno de esos sitios... Uno de esos sitios raros. Donde pasan... Oh, 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 corre. Corre. Donde pasan cosas raras. No, no, no. Está todo temblando. Todo tiembla. Todo tiembla. ¿Qué quieres? ¿Que morimos? No sé, no veo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Madre mía, estoy... Estoy muy nervioso. Estoy corriendo como loco. No veo nada de lo que está pasando. Oh, madre. Oh, ma... Oh, 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 oh. Oh, ¿qué es? Oh, no. Oh, no, ¿qué es eso? Es un... ¿Qué es? Oh, no, ¿por qué he hecho eso? No, no me había hecho nada y ahora... ¡Ay, Dios! Tengo que salir de aquí. ¡Ay, madre! Es tan... Hay más de uno. Hay muchos... ¿Qué es el... No... No... No, sanity check. No, sanity check. Sanité check. Estoy atrapado. Estoy... No. Oh, me han tirado. No sé ni siquiera a dónde he caído. ¿Qué tengo que hacer con estos bichos? ¿En serio? Vale No, pensé que lo había matado, pero Es obvio que no Se le puede matar siquiera Oh, es adorable Estoy mirando hacia él para que lo veáis Pero en realidad no debería, ¿verdad? Oh, no ¿Qué es esto? Madre mía Son tan horribles Espera, ¿ha muerto el otro? Sí, no, claro Dios Madre mía Tengo que luchar contra esas cosas Esa es la pregunta Esa es mi pregunta Y si es así, ¿cómo? Narices Tengo que hacerlo Esto va a ser complicado Vale, vale, vale ¿Por dónde era? Aquí Ya estamos Vale 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 Ya estamos Ya estamos Vamos Corre, corre, corre 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 Corre, pero ¿dónde me meto? Sí Si es que no sé No sé dónde meterme Y esto no deja de temblar Y Allá hay uno Y el otro Tengo que esconderme Joder Si es que no puedo ni mirar a ellos No mires Es que no sé No sé lo que te está poniendo en el riesgo Si es el bicho Las alturas Porque todo te pone en el riesgo Así que A ver Necesito que se acerque Si Si solo me ve uno Que me vea solo uno ¿Tengo que ir por ahí? A lo mejor Ah, no ¿Dónde está? Cachín Le he dado Le he dado en el tarro Vamos Capullo Ven aquí No, ¿dónde? Ahí está, ahí está No Me cubro, me cubro con eso Muere Muere, bicho Ven, ven Vuelve Tienes que volver Tienes que volver Míralo, ahí está Oh ¿Dónde está? Joder Si el otro está ahí No sé dónde está cada uno Pero tampoco me ven No sé Es una estrategia cobarde Pero Ahí viene Ahí vuelve No Ha muerto Uno ha muerto Uno ha muerto Me voy a curar Antes de ir No puedo curarme Oh, estoy bien Qué raro Oh 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 Creí que había muerto Pero no había muerto Porque Siguen los dos ahí No puedo curarme No puedo curarme No puedo Ahí está el otro Ha muerto ¿Quién ha muerto? ¿Quién no ha muerto? Ahora sí puedo curarme No sé No sé No me quiero ni asomar Creo que han muerto Ha cambiado la música Oh No No No, no, no Está aquí Joder ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Hay dos? ¿Hay muchos? ¿Cómo sé cuándo han muerto? Joder Sus gritos Me hacen arañazos Pero madre mía ¿Cómo voy a matarles? No puedo matarles Si ya han recibido Más golpes Que yo que sé Con esta Cosa Vale Uno ha muerto Oh Ahora sí que se ha quitado La música Oh Madre mía Oh Eso digo yo Oh Vale Ahora con calma Tío Con calma Con calma Vamos a subir Con calma Eh Eh Vamos No hagas eso O sea No se te ocurra Dar un paso Son falso Van a salir Más bichos De esos Tengo que subir Por ahí ¿Verdad? No por ahí Por ahí no No voy No voy ni a ir Por ahí Ah Vamos 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 Jack Madre mía Por eso me daban Tantos botiquines Y tanta mierda Tantas balas Aunque bueno Supongo que Solo puedes matarles Con esto ¿No? Hmm What now ¿Y ahora qué? Oh Hay enredad Oh Enredaderas Oh Sube 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 por las enredaderas Eso es Eso es Ya Oh Llegué Llegué ¿Sabéis lo que quiero? Ahora quiero grabar partida Quiero Grabar partida Con todas mis fuerzas Es lo que quiero ¿Cómo voy de botiquines? Oh ¿Ya he recuperado? Bueno pues no ha ido tan mal ¿No? ¿No? Vamos Quiero grabar partida Por favor ¿Por qué no me vais A dejar grabar partida? A lo mejor hay más Bichos No sé ni qué bichos eran Si alguien sabe qué bichos De Lovecraft Eran esos Que me lo diga Qué bichos concretos Sé que son Horrores Pero Nada más No Todo parece indicar Que por ahí no es Voy a tener que Seguir trepando Ah sí Claro Bueno que no se me olvide Que está ahí Por si acaso Pasa algo Si llego a otro sitio Amplio ¿Puedo llegar ahí? Bueno Eh Eh Sí ¿Dónde hay un símbolo Para guardar partida? Por favor Por favor No Tenía que pasar esto Tenía que pasar esto Lo sabía ¿Y ahora? Oh no No No, 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 no Me voy a matar Joder Cúrate anda Cúrate De la forma más tonta De hacerse daño A lo mejor Espera un momento Son cosas mías O va más Lento con esto A lo mejor A lo mejor Corre A lo mejor salta menos Esto se puede apuntar Ahí va Sí Ahí va O sea que sí se podían hacer Ataques sigilosos Y me entero ahora Muy bien Ahora que me enfrento A bichos de 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 100 metros De alto Más o menos Es cuando me entero De que se pueden hacer Ataques sigilosos Quizá debería intentar Hacerle uno A uno de ellos Ah Menos mal Sí Pero aún no me fío Cuando haya que dar saltos Ya saco el cuchillín Mientras tanto Ahí hay Más botiquines Me sigue mosqueando La cantidad de botiquines Que me dan O sea Oh Oh sí Oh sí Oh sí Aquí Aquí Vale Bueno de nuevo chicos No sé cuánto ha durado Este vídeo Probablemente muy poco Pero Pero voy paso a paso Nos acercamos al final Estoy seguro Así que Lo veremos pronto Hasta la próxima Chau